... ...Nuakshot es la capital de Mauritania y está construida alrededor de un estanque... ...de ahí viene su nombre... ...y hoy paradójicamente el agua es el mayor problema de la ciudad. Nuestra ciudad tiene forma de vol... ...está por debajo del nivel del mar... ...y si hubiese un tsunami se hundiría completamente. Aquí no hay sistema de saneamiento de agua... ...ni un sitio para estancarla... ...así que el agua se queda simplemente en el subsuelo... ...y a veces aparece, como por ejemplo aquí. Este agua estancada la vemos en muchos lugares de la ciudad... ...como no hay tuberías ni ningún tipo de control sanitario... ...las aguas residuales causan un grave problema de polución... ...y favorecen la propagación del paludismo. Uno de los principales problemas es la amenaza de las dunas... ...aquí pueden ver cómo ganan terreno... ...y ya forman parte del decorado de la ciudad. Como no hay agua no se pueden plantar árboles... ...y esto hace que la desertificación avance. Pero en una zona de la ciudad donde reside población de clase acomodada... ...el problema es menos grave. Como ustedes pueden ver aquí hay agua potable... ...este agua proviene del río Senegal... ...a través de tuberías que la conducen hasta aquí. Esto solo pasa en el caso de los barrios acomodados de la ciudad. En esta parte de la capital el problema del agua... ...sin contar con las inundaciones en invierno... ...está más o menos resuelto... ...pero en la zona que vamos a ver no ocurre lo mismo. Este es uno de los barrios más desfavorecidos... ...donde las clases más bajas se han venido a vivir... ...casas precarias que no tienen ningún tipo de instalación sanitaria... ...ni suministro de agua. Por esta razón sus habitantes están obligados a recurrir... ...a otra forma de conseguir el preciado bien. Nosotros no tenemos nada... ...compramos el agua de las carretas... ...no tenemos ni tuberías, ni grifo... ...nada de nada. Los puntos donde se puede coger agua... ...construidos con dinero de la Unión Europea... ...están a varios kilómetros de esta zona. Muchas personas no pueden desplazarse hasta aquí... ...por eso se ha creado una especie de mercado... ...donde el agua se vende por barriles... ...y se transporta en carretas tiradas por burros. Carros que después irán por los barrios desfavorecidos... ...a vender el preciado bien. Vendemos el barril de agua a 12 céntimos de euro... ...y ellos la venden al consumidor a 50... ...el bidón a 0,2 céntimos y ellos a 0,4. Algunos, los que están más cerca... ...vienen directamente a comprarle al vendedor. En este grifo se venden los 20 litros a 0,1 céntimos de euro... ...nosotros bebemos y lavamos nuestra ropa con este agua. Es muy frecuente ver una flota de carros aparcados por la ciudad. Su función es imprescindible porque para un gran número de personas... ...una gota de agua significa una gota de vida.